El kick de Hernández al medio, ahí donde la va a cargar como siempre Manuel Contepomi. Bien, esa pelota que tomó quien... La verdad trae, peligroso ataque francés. Agulla no go, agulla no go, hay chances. ¡Támonos! 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 ¡Corleto! Le están dando resultado a la Argentina las pelotas aéreas, pero en este caso parecía que Francia se venía hasta que una avivada de Horacio Agulla, al interceptar esa pelota, agarra mal parado a todo Francia, después le llega a Nani Corleto, uno de los jugadores más rápido que tiene la Argentina en campo, la velocidad de Nani hace el resto, la Argentina anota el primer try en el partido, la Argentina gana por 11, 14 a 3. Esta es la que te digo, esta es la que te digo, parecía try de Francia hasta que llega este pase Remy Marten a las manos de Agulla y después el contraataque con Manuel Contepomi, bien haciendo la pausa y con la velocidad de Nani Corleto para el try argentino, Argentina gana 14 a 3. Enmudeció el estado de Francia. Nani Corleto haciendo su segundo try en un partido inaugural del Mundial y lamentablemente Nacho Fernández Lobe me parece que no está para seguir.